vamos a iniciar este vídeo para el mira lo que vi de detalles flores y sabores estamos en el centro comercial eroncito todas las tiendas cerradas el cine no lo sé porque está en la siguiente planta ahí hay un gimnasio fútbol están las escaleras para subir estamos aquí en barcelona en el centro comercial caminando y 26 de diciembre esas son las películas mamá o papá los gruts el verano que vivimos y wonder woman 1984 centro comercial eron city vamos a subir las escaleras al siguiente nivel